y ahora señoras y señores más acción más lucha de rivales el choco contra venganza letal vamos a ver y disfrutar de esta lucha esta noche aquí viene el choco puerto rico weighing in at 242 chocó como me desmatches anuncia wwe universe has expected a classic i think it is destined to deliver aquí tenemos uno de los miembros de los islanders el choco compañero de águila azul y galáctica galáctico de fuego esta noche luchará contra venganza letal y su oponente es de Boston, Massachusetts weighing in at 215 pounds Ventura Luger this superstar doesn't get paid by the minute they just get in there beat somebody up and leave that's kind of a miserable existence if you ask me i don't see what's so miserable about that Byron but then again i see this superstar for who they are not your projections y tenemos a venganza letal listo para luchar contra el choco en una lucha de rival esta noche vamos a ver quién va a ganar el match up about to get under way and corey we have company alguien viene oh el no tiene que ver nada con esta lucha el no tiene que ver nada con esta lucha el no tiene que ver nada con esta lucha contra el choco galáctico de fuego y águila azul ya luchó y perdió contra el galáctico de fuego y parece que no está satisfecho y ahora está velando a el choco otro rival de choco afuera del ring este superstar está llegando con mucha entusiasmo y energía ahora mismo pero qué va a pasar cuando el emocionado se muere y viene a ver que está en la lucha contra alguien que va a tomar su mano lo que puedo decir es que hemos visto el adrenalin que va a tomar este superstar muy bien en el pasado un buen patada un buen revés y todo ahora tapando el brazo de Choco y Choco rápidamente una revista escapándose de ese movimiento ahora viene de un cansa local oh no, Choco con patata ahora eh y lo levanta pero todavía no ha terminado lo levanta nuevamente y termina y todavía no ha terminado ahí lo plancha una, dos yo te iba a ganar rápidamente y en el brazo un bajada en el costado y sigue lastimando el brazo de Blaston Bell en el último a Blaston Bell también Blaston Bell atacando el brazo de Choco y ahí lo tiene en el centro centro de ring y lo levanta poco a poco y buena regresa y usando las cuerdas brincó con una tremenda patada en la nuca lock down the shoulder hay que riesgo señoras sí señores oh espérate ahí lo tira a la destina ahí Blaston Bell llamando la tensión de Choco no quiere ser descualificado cuidado ahí tiene venganza le dan está atacando el Choco gracias a la distracción de Blaston Bell y poco a poco se va a esconder ya su trabajo de distraer al Choco ha terminado y se retira enganche letal entra al ring nuevamente y lo levanta otra vez y nuevamente toma oh wow está destruyendo el cuerpo de venganza de tan con ese movimiento señoras y señores otra vez doble oh my oh my buen tonito he is just really from that offense has been plenty of action in this match and the cost of that is really showing now vuelve a ring señoras y señores Choco lo tira contra las escaleras y entra ring nuevamente oh ahí va tremendo ciclo aunque se rindiera fuera de ring no es válido tiene que ganar dentro de ring señoras y señores enganche letal usando una estrategia con lo que hay afuera para lastimar al Choco debilitarlo horrible de ring y vuelve dentro de ring señores El referee sigue contando y sabe otra vez, a ver si quieren luchar más afuera que adentro de Rennes, señoras y señores, tremenda batalla, tremenda lucha, en lo que tiene al hombro, oh, contraataca, venganza de Cali, ahí la batalla, y sigue golpeando con fuerza, y lo arroja al otro lado, wow, tremendo rompillita, y, oh, falla la batalla, ahí vuelve y entra Rennes, los dos entran, y ahí lo tiene al hombro, señores, oh, no, contraataca, venganza de Cali, nuevamente tremenda batalla, y ahí lo tiene, se prepara, lo levanta, y Cusifijo, y ahí lo hace de Choclan, pero contra, ahí Choclo, y ahí viene Choclo, poderoso suplex, suplex explosivo, y ahí lo arrastra al centro de Rennes, señoras y señores, tratando de terminar con venganza letal, y ahí viene Choclo, y ahí viene Choclo, y ahí viene Choclo, vamos a ver si se rinde o no, will this match end on a submission, on a tap out, in this much pain, even in iron will, might not be strong enough, let me just see, let it go, will it be, I think so, no logró, se lo rendí por lo plancha ahora, wow, 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 buen escape, que va a ser el choco un poco de la carta del danza de la calle una calculación y para sigue detiendo y atacando a el choco ahí sigue y lo golpea en la espalda con Bándelo nuevamente dentro del ring la hizo que para para ahorcar el Shoxan viene lo levanta y a Changa ahí lo puede hacer señoras y señores una, dos ¡Wow! de la fuerza de poder del Choco las fans gritando algo ahí están emocionados por esta lucha y ahí viene el Shoxan el show de tiro y sigue castigando el juego de el Choco ahora la amica ahora el brazo y el otro brazo ahí atacando todas casi todas las partes de su cuerpo ¡Oh! y gana venganza la amenda lucha esta noche Blaston Day tiene que estar contento por esa por esa pérdida de esta lucha para el Choco todo gracias a Blaston Day así que señoras y señores creo que vamos a ver tremendos luchas de rivales en la hora adelante por favor busque, comente, comparta suscribas a nuestro canal aquí en YouTube LVI Universe aquí es tu ganador Ventura Luger un gran 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 señores, no se pierda el evento estelar que viene después de esto, por favor, hemos visto tremenda lucha esta noche, no se pierda la próxima y de todos los shows que tenemos durante la semana, vamos a continuar.